¿Qué es la Palabra de Dios? De San Juan, estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dice el capítulo 16 de San Juan, versículo 12 al 15? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con todas ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la plena verdad. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y los anunciará. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, estamos celebrando, decíamos la Santísima Trinidad, que es tan importante entender que es la manifestación de Dios, es la acción de Dios en el mundo, es la acción de Dios en nuestra sociedad, en nuestra vida. Un Dios Padre que nos ama en su gran misericordia, que crea al hombre, que crea al mundo, nos pone todo a disposición y esto es por el gran amor. Desde ahí nosotros entendemos toda la creación, la existencia nuestra es por amor de Dios. Es un llamado, esta es una vocación, es un vocare. Quiere decir que hay una misión específica. Pero es ahí donde entendemos la acción de Dios Padre. Es una acción misericordiosa y amorosa en primer lugar. Pero después, dentro de ese plan de salvación que estuvimos hablando anteriormente, nos da a entender que ante la debilidad y la flaqueza nuestra del hombre, que prescinde de Dios o quiere considerarse como si fuese Dios, y por lo tanto de ahí viene como consecuencia al prescindir de Dios, sin embargo, no, sino que Dios mismo de nuevo sale a nuestro encuentro, nos acompaña, busca verdaderamente que a través de este pueblo que Él elige en Abraham, va formando su propio pueblo, es para que nosotros podamos restablecer esa alianza que se había cortado con el Señor. Y bueno, en este camino entonces después llega lo más importante, que es la misma encarnación, ¿verdad? Dios, Hijo, que entra, se encarna, se anonada, que no si decíamos, pero con una función específica, Dios, Hijo, entonces de nuestra salvación y redención. Este es el misterio central dentro de esta solemnidad que estamos celebrando, conocer cuál es la función de Dios, Hijo, redención, salvación, pasión, muerte y resurrección, ahí está el centro y el caracú de nuestra historia, de nuestra salvación. Y después, desde ahí, una vez que somos redimidos, ahora el Señor nos da el empuje, el espaldarazo y nos dice, bueno, con ángam, obén de apetepe, el Espíritu Santo, aquí está. Y aquí se centra más o menos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden ustedes cargar con ella por ahora. Cuando venga Él, ahí está, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena. Entonces, es la acción del Espíritu Santo. En cuanto, la segunda lectura nos estaba hablando de la redención, de la salvación, ¿a través de quién? A través de Jesucristo, como hemos mirado, de una forma mucho más profunda, ¿verdad? Y sin embargo, en esa primera lectura de los proverbios, nos habla de un Dios que crea, un Dios que nos recuerda su acción creadora con la formación del mundo, con la formación de todo lo que existe. Dios Padre, primera lectura, Dios Hijo, entonces como Redentor, segunda lectura, y ahora que nos habla y se centra principalmente en este Evangelio con la acción del Espíritu Santo. Somos los alter Cristi, decían los padres de la Iglesia. Cuando Él venga, es decir, cuando venga a nosotros, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena, les guiará, es decir, que ñandeyara vio, watata, ñandeya, ñandera, jata, yina, hasta la plenitud, ¿verdad? De esta verdad. Pues, lo que hable no será suyo. Aquí te vuelve a hacer entonces una síntesis, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo no es que viene e inventa cosas suyas. La tercera persona de la Santísima Trinidad hablará de lo que oye, hablará de lo que oye, el amor profundo de un Dios misericordioso, de un Dios que envía a su Hijo, a Oikua Ponaína, Dios Padre, Dios Hijo, y ahora el Dios Espíritu que actúa en nosotros, que oye, y les va a comunicar lo que está por venir. Es decir, en esta acción misericordiosa y amorosa de Dios, nosotros vivimos lo que justamente, como comunidad, Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra vida, como una función específica, ¿hacer qué cosa? Hacer presente la vida de Dios. Upeala uweina, esto es lo que está por venir. La acción entonces del Espíritu Santo que trabaja en nosotros para tener una sociedad justa, una sociedad nueva, un Paraguay que valga la pena, una familia que cambie en sus criterios y en sus valores. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Y desde aquí, en la medida en que nosotros vamos entendiendo lo que el Señor nos regala. Y ahí, por último, termina nuestro Evangelio que es tan hermoso. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Recibirá de mí lo que les irá comunicando. Aquí entonces es la fuerza, es la acción de las tres personas con sus manifestaciones, pero siempre un solo Dios que actúa en la vida de su comunidad. Él me glorificará porque recibirá de mí, recibirá. No viene entonces por su cuenta, solo, como un cuatijañón, no. Es la misma acción de Dios Padre, pero que se manifiesta ahora y que quiere trabajar a través de nosotros, a través de la comunidad. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío, dice Jesús, y les va a anunciar a ustedes. ¿Y cómo entonces lo va a anunciar? Porque Jesús también vino a revelar al Padre. Ahora el Espíritu Santo toma de lo mío, dice Jesús, o sea, el Espíritu Santo toma de Jesús, de Dios Hijo, que revela a Dios Padre y entonces nos lo comunica a nosotros. Comunicarnos a nosotros quiere decir que y así entonces, queridos amigos, queridos hermanos, volvemos enseguida con más y en de llárañeé dominical.